Mimis Ah, usted todavía anda por estos lares Puma Hola señorita ¿Qué hace? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quiere que lo conoce? ¿Sí? Acá abajo está más fresquito que arriba Y ya está haciendo mucho calor Mimis Pss, pss Ya me quería tumbar mis personales No es que me tocó quitarlos Es que le ganz here La efrans, ya Y ya está.